¿Por qué se hace una campaña contra diabetes? Entonces hay una campaña contra diabetes. ¿Por qué se hace una campaña? Se hace una campaña justamente porque esto comenzó en 1991. Se comenzaron a hacer campañas porque se empezó a tratar de frenar un poquitito este flagelo, esta enfermedad que empezó a crecer cada día más, que crece también a causa un poco de lo que hablamos, de la obesidad, de comer grasas y todo esto. Entonces en esta campaña lo que pretende es adherir a poblaciones, adherir a profesionales que encuentren estos espacios y puedan de alguna manera difundir o puedan diseminar, promocionar conceptos para que uno pueda hacer prevención. El 14 de noviembre, como dijimos, el lema era y ahora protejamos nuestro futuro. Ese fue el lema de este año.